Si realmente es competitivo en este sentido, yo creo que es una copa... Yo creo que Roberto se va a plantear clasificada. Aceptable. Yo creo que Cristal como plantel se va a plantear clasificar. Ahora, la realidad nos ofrece... Pero no le podemos decir que si no eliminar Racing es una mala copa. No, no. Pero depende de cómo. Depende del contexto. Depende de... En el papel, algo menos duro que el que le tocó a Universitario. Y esto podría llevarnos a un debate distinto o, en todo caso, a una expectativa distinta. ¿Qué sería un buen resultado, Diego, para Cristal en el grupo que le ha tocado? Un buen resultado para Cristal sería clasificar. Segundo, ¿no? Asumiendo que Sao Paulo es el mejor equipo del grupo. Sao Paulo, que crees, pues es un equipo que está jugando bien, pero todavía le están agarrando la mano. Pero Sao Paulo es un equipo de Brasil. Y después se dan dos cosas curiosas en Cristal. Porque si nos vamos a la historia... Cristal tiene una historia interesante con Racing. Tampoco es que eso la tiene favorable. Ha jugado ocho veces con Racing, le ha ganado tres y ha perdido cinco. Pero le ha ganado tres veces a Racing. O sea, hay una historia que te permite pensar que Racing es un equipo... Sobre todo la última gran actuación de Cristal en el exterior. Más allá del triunfo con Olimpia, creo que es el triunfo en el cilindro. En el 2 a 1. 2015. Y Racing no viene en el mejor momento. O sea, a diferencia de Defensa y Justicia, que es un muy buen equipo, independiente del Valle también. Racing ayer, por ejemplo, le ganó un 1-0 independiente o un penal inventadísimo. Pero es un equipo que tiene buenos jugadores. El Racing de BKC, ese jugaba mucho mejor que el Racing de Pizzi. Igual es mejor equipo que Cristal, tiene mejor plantel. Y el cuarto grupo que le tocó es Rentistas. Rentistas es un equipo, tú lo contabas el otro día en Al Ángulo, Michael. Un equipo que viene... Está totalmente desarmado del equipo que clasificó a la Copa Libertadores. Ahora, Cristal tiene una historia, a diferencia de con Racing, con el fútbol uruguayo extrañísima. Nunca le ha ganado a un equipo uruguayo. O sea, entonces... A ver, ningún equipo peruano es favorito para nada. Pero este Cristal, y con la mentalidad que tiene Roberto Mosquera, lo que está declarando, lo que ha encarado la Copa, lo que está corriendo Cristal, la intensidad que tiene para jugar... Yo sí creo que Cristal está en condiciones de pelearle a Racing, de alguna manera, la clasificación. Ahora, si Cristal queda afuera, queda cuarto, no pasa ni a Sudamericana, Sí, yo lo consideraría, consideraría que es una Copa muy, muy mala, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, Cristal creo que tiene... A ver, Rentistas, ¿no? Para contextualizar un poco, es un equipo que clasificó a la Copa por ser... Por tener una gran primera parte del 2020. Una gran primera parte del 2020 que lo mete en semifinales, que este año se les gana Liverpool, y después Nacional lo pasa por encima en la final. 4 a 0 en el marcador global. Pero en la segunda parte del 2020, es decir, su actualidad, su presente, fue último de la tabla. Ha perdido a su técnico, que ha pasado a ser el técnico de Nacional de Uruguay. Y lo está dirigiendo ahora Matías Barini, es un técnico muy joven, de 29 años, que fue parte... Esto es bien curioso, porque él fue parte del plantel de Defensor Sporting que vino al Perú en el año 2012 a jugar la Libertadores Sub-20. Hace nueve años jugó la Libertadores Sub-20 en el Perú, compartiendo equipo con Laxalp y con De Arrascaeta. Fueron segundos, River ganó la Copa, con gol creo que de Augusto Solari, que ahora es compañero de Tappi en Celta de Vivo. Y hoy Matías Barini es el técnico de Rentistas. ¿Por qué contextualizamos? Porque creemos, creo que coincidimos en esto, que si nos basamos en dicha actualidad de Rentistas, Cristal debería poder superarlo en el grupo. Sí, sí, o sea, acá tenemos que... Debería ser una responsabilidad que asuman, ¿no? Sí, o sea, el rival para sumar por lo menos los primeros tres puntos o tres puntos de local o asegurarlos es este equipo de Uruguay, ¿no? Ahora, después, Huancaio el año pasado jugó contra... Liverpool. Liverpool, igual duro, ¿no? No, pero pasó. Pasó, pero equipo duro, o sea, no es que... No, 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 no hay... No te digo, o sea, Huancaio no estamos hablando de un equipo que venía bien, venía creciendo. Horacio, 11 uruguayos metidos atrás. Por eso te digo. Siempre son duros. Por eso te digo. Ahora, hay que ver si esa es la idea, ¿no? De este técnico... Pero por eso te planteo lo de la actualidad, porque si Rentistas hubiese sido... Ahorita fuese el gran momento de Rentistas. Claro, en el papel cristal le tiene que ganar este equipo. ¿No? O sea, yo... No hablo de historia, no hablo de historia, hablo de la actualidad. Sí, yo como en las clasificatorias que teníamos... Tenía esta teoría, que igual es muy difícil, pero bueno, es una teoría, al fin y al cabo, que tienes que ganarle a tres equipos de ida y de vuelta, ¿no? Para hacer 18 puntos y después vas sumando. En la Libertadores tienes que haber un equipo al que le ganes y de vuelta. Claro. De todas maneras. Porque vas a ser seis... Porque vas a ser seis y ese equipo lo vas a sacar afuera. Y tendrías que ganar uno más de local, por lo menos, para hacer nueve y con nueve es muy difícil que te quedes afuera, ¿no? De algo. Y con nueve seguro eres tercero. Con nueve puedes llegar primero incluso. Sí, claro. ¿No? Dependiendo de otros resultados y todo, pero nueve puntos, yo creo que el objetivo de Cristal para esta copa, más allá de que tiene que enfrentarse igual y igual con todos y tratar de ser Cristal del torneo local en torneo internacional, tiene que ser este equipo que mencionas, por la actualidad. Pero por eso me da pena que no puedan jugar en Lima, porque, por ejemplo, en una de las copas que juega Cristal, me parece que la dirige Chemo, juega el primer partido con Santos en Lima y empata uno a uno. Sí. O sea, a veces con Peñarol también empata uno a uno el primer partido. A veces, el hecho de Alianza con River y con Boca, empató. O sea, ese punto, que para Alianza, por ejemplo, fue intrascendente después porque no lo pudo sostener, ese punto, si tú lo construyes contra Sao Paulo, de repente es el único punto que pierde Sao Paulo en la copa. Y Sao Paulo termina clasificando con 14 y tú le robaste uno. Ese uno te permite hacer una diferencia sobre los demás. En el primer partido, un equipo de Brasil, a veces venía Lima y de visitantes, jugando en Lima, considerando, no lo sienten como un tan mal resultado. A lo largo de la copa, si ya van avanzando, ya necesitan venir por los tres, es diferente. Yo creo que una buena copa para Cristal sería discutirle la clasificación a Racing. Después puede quedar fuera, pero si se la discute, si se la pone difícil, si complica a Racing, si realmente es competitivo en ese sentido, yo creo que es una copa... Yo creo que Roberto se va a plantear clasificar. Aceptable. Yo creo que Cristal como plantel se va a plantear clasificar. Ahora, la realidad nos ofrece... Pero no le podemos decir que si no elimina a Racing es una mala copa. No, no, no. Pero depende de cómo. Depende de cómo. Depende del contexto. De repente llega el último partido y con un empate nada más en Lima, jugando con Cristal, clasifica y pierde. Yo creo que nos toca ser realistas con la actualidad. 2004, la última vez que Cristal clasificó a una segunda ronda. Y el último equipo que lo hizo fue Real Garcilaso en el 2013. Depende de las circunstancias y el contexto. Como te digo, si Cristal llega al último partido necesitando un punto contra Rentistas en Lima, no sé, te pongo cualquier ejemplo porque no es así igual, y pierde, evidentemente. Pero lo que pasa es que para analizar esto, esto que tú estás haciendo, Michael, para mí hay una cuestión básica, que es Cristal viene de ser un muy buen campeón. De hecho, hace mucho tiempo que no pierde en el torneo, pero no. Ha empezado bien el año. Ha quedado claro que el plantel del año pasado lo ha potenciado. Porque no está Herrera, no está Kevin Sandoval y no está Cazulo. Pero ha traído jugadores en distintas potencias. Quizás la gran ausencia de Cristal es Gianfranco Chávez. Esa es la ausencia que vas a sentir. Entonces, yo creo que Cristal ha hecho las cosas bien como para pretender hacer una buena copa. No le tocó el grupo más difícil de todos. Había algún grupo más fácil y por ahí el Católico y Nacional de Uruguay. Fíjate que el año pasado también se hablaba de que era incluso más fácil que el de ahora, no había rival de Brasil. Teoría que era Olimpia, Godoy, Cruz y Concepción. Y el equipo... Por eso, no hay nada fácil. O sea, pero a diferencia de en esa oportunidad no llegaba un cristal como ha llegado este. No, este es otra circunstancia. O sea, es más, yo me acuerdo de haber... En ese momento, cuando se va Mario Salas, porque el equipo de Mario Salas era un equipo brillante y el equipo que termina asumiendo Claudio Vivas había perdido, por ejemplo, a Gabriel Costa. Y yo me acuerdo de haber conversado con Garek en una entrevista y Garek estaba muy mortificado porque decía, no entiendo que los equipos peruanos... Se desarmen. Se desarmen. Y esta vez, en el caso de Cristal, no ha pasado eso. Entonces, eso me permite pensar... Igual ofrece una realidad el hecho de estar viendo a los equipos del exterior el caso Herrera, ¿no? Herrera vino acá, se paseó, hizo 40 goles en una temporada, en Argentina es suplente, ¿no? O sea, y juega 10 minutos por partido y físicamente no está mal, no es que esté lesionado o algo. Estuvo con COVID el último... Claro, cuando hablamos de Racing, puede que no esté en un gran momento, pero es un equipo que está acostumbrado a competir en un nivel mucho más alto que el... No, pero además está él, ¿no? A Racing lo vimos el año pasado contra Alianza. Por ejemplo. Y lo pasó por arriba. Por eso que tú estás planteando, yo pienso y lo quiero decir ahora antes de que empiece la Copa, que a Cristal le faltó contratar a un volante de contención con más experiencia, si quieres, o con más jerarquía, ¿no? Con características muy defensivas, pensando que durante la Copa habrán muchos momentos donde no va a poder tener la pelota como quisiera o como lo planee. Más allá de que su volante me gusta. Hombre, escúchame... Pero al menos tener como alternativa un volante más de contención con cierto peso, con cierta jerarquía, con experiencia de Copa. Ayacucho complicó hoy mucho a este mismo Cristal, ¿no? O sea, o casi prácticamente la base de ese Cristal. Y esta diferencia que marca ahora el equipo de Mosquera en el torneo local, vamos a ver si le alcance como para primero pelearse igual y igual con los equipos de Copa Libertadores, ¿no? O dar la talla contra los equipos de Copa Libertadores. Es muy distinto, ¿no? O sea, es... Por eso lo... Cristal lo vemos de repente acá muy arriba, pero afuera va... Va a ser el más abajo, quizás. Cristal tiene que prepararse para escenarios donde no tenga la pelota. Cristal tiene que... Yo creo que la única manera que Cristal clasifique o logre el tercer lugar es la excelencia. O sea, tiene que ser partidos a uno. Claramente. Imposible que pueda ganar... Yo creo que Mosquera desde su... Desde su experiencia en Wisterman tiene una idea clara de cómo tiene que llegar un equipo para jugar la Copa. Para competir en la Copa. Sí. Y él habla mucho del ritmo y de sostener la intensidad y de correr más o igual que el rival. Sí. O sea, y este Cristal está preparado para eso. Ok. Ok, de acuerdo. Vamos... Deseándole también lo mismo a Cristal que a la U que les vaya lo mejor posible que puedan tener la mejor Copa posible vamos a repasar los grupos de la Copa Libertadores donde en prácticamente todos salvo uno que ahorita lo marcamos hay algún peruano compitiendo. ¿No? Tenemos ahí el grupo A donde está la U el grupo B donde está Cristal el grupo... Perdón, el grupo B donde está el Inter de Paolo el grupo C donde está Boca de Zambrano el grupo D donde está Fluminense de Pacheco el grupo E donde está Cristal el grupo F donde tenemos... Ahí no hay ninguno. Bueno, está Herrera que lo mencionó como pasado reciente en Cristal pero no hay peruanos en ninguno de los grupos ¿no? en Argentina. ¿Gabriel Costa? Gabriel Costa Ah, es Colo-Colo Colo-Colo, sí. Bueno, en el grupo C tenemos a Vélez de Abram y en el grupo H América de Cali de Aldair Rodríguez. Todos los grupos nos pueden llamar la atención desde la participación de algún peruano. Ahí está la gráfica preparada por el equipo de Movistar Deportes para hacerlo más más ameno más bonito. Abram hasta ahora en Vélez, ¿no? ¿O va a jugar la Copa de Libertadores? Sí, sí, va a jugar porque va a estar este mes y finalmente Vélez acaba de vender a uno de los centrales a Amor, a Colo-Colo entonces van a jugar Gianetti y Abram. No lo terminaron o sea, terminaron aceptando que va a quedar libre porque además a Amor de hecho lo han vendido porque también quedaba libre. O sea, Vélez tenía ocho jugadores en esa situación. Han tratado de llevar al límite y han jugado un poco con eso de la falta de continuidad pero salvo que tomen una decisión en lo contrario además Pellegrini lo respalda mucho porque lo quiere. Sí, sí. Pellegrino. Pellegrino, Mauricio Pellegrino. 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 Pellegrino.